La representante del Partido Socialista en Café de Periodistas, Ariagona González, trató de justificar la gestión de Vicky Sande al frente de la Concejalía de Servicios Sociales y rechazó la acusación de que se trate de una de las labores más desastrosas desempeñadas en la última década en este área. Cuando no puede ayudar el ayuntamiento porque no tiene capacidad para más, lo que hace es pedirle ayuda al cabildo de Lanzarote y decirle miren por favor pueden echarnos una mano y hacerse cargo de esta gente que nosotros no podemos ayudar debido a la situación de recursos humanos que tenemos. Y eso es lo que pretendía la concejal. Es más, considera que los problemas actuales no los ha provocado su partido. El ayuntamiento de Recife es un ayuntamiento que tiene problemas estructurales que no vienen de este mandato, ni vienen del mandato anterior, sino vienen de muchísimo tiempo y esos problemas han ido agravando con el paso del tiempo. La coalición canaria sin embargo no cree en las cualidades profesionales de Vicky Sande para estar al frente de Servicios Sociales y ha solicitado su dimisión. Pero para llevar un área tan sensible como Servicios Sociales hace falta sensibilidad y respeto. Y de esto carece absolutamente doña Victoria Sande como concejal del Ayuntamiento de Recife. Tampoco Somos Lanzarote puede aprobar la política defendida por los socialistas en un área tan sensible. A mí me da la sensación de que el Partido Socialista, que lleva lo de socialista y obrero del nombre, en el caso de Recife, se ha olvidado del segmento poblacional más castigado por la crisis económica y social y lo está demostrando. Mientras el PP entiende que Servicios Sociales es la punta del iceberg, porque en Recife casi nada sale adelante por el desgobierno protagonizado por el PSOE y el PIL. Cuando estamos hablando de deporte, estamos hablando de festejos, se suspende todo. Díganme qué dinámica o qué tónica de trabajo tiene Recife en este momento. Creo que es la vergüenza de la isla en este momento. Rodríguez también lanzó su teoría de por qué la oposición sigue manteniendo el desgobierno. Hay algunas formaciones políticas que están manteniendo en el poder a una señora con tal de que no entre el Partido Popular a gobernar. Aún no hay fecha ni para la aprobación de las cuentas del 2018, ni para el pago a proveedores, clubes deportivos y ONGs.